No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso No podemos ir más atrás porque hay un caso Gracias por ver el video. 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 Gracias.